Oigan ustedes, quiero que sepan Tengo un problema pero ganaste Yo me diste preocupado Porque de todo me mancha el bigote Oigan ustedes, quiero que sepan Tengo un problema pero ganaste Y yo muy triste y preocupado Porque de todo me mancha el bigote Si chupo mango Me mancha el bigote Y como paleta Me mancha el bigote Y como papaya Me mancha el bigote Coma lo que coma Me mancha el bigote Yo había pensado quitarme el bigote Y el lungo arrezo dejarme patillas Pero mi novia no me ha dejado Porque el bigote que le hace cosquillas Yo había pensado quitarme el bigote Y el lungo arrezo dejarme patillas Pero la pavi no me ha dejado Porque el bigote que le hace cosquillas Allá en la orillita Allá en la bojita Allá en el cuellito Y más abajito Es para la Rocío Y para Viviana Para Vivri Y para la Víctor Muy bomba Para las 7.20 La Caliente Para Víctor Zapata Yo había pensado quitarme el bigote Y el lungo arrezo dejarme patillas Pero mi novia no me ha dejado Porque el bigote que le hace cosquillas Yo había pensado quitarme el bigote Y el lungo arrezo dejarme patillas Pero la pavi no me ha dejado Porque el bigote que le hace cosquillas Allá en la orillita Allá en la bojita Allá en el cuellito Y más abajito Allá en la orillita Y más abajito Para mi tío Juan y Romualdo, padre Para todos los bigotones Para el negro y para el gato con la...